Hola, soy Polly Fernman, fundadora y directora artística de PAMAR.org y de la Semana de la Cultura Latinoamericana en Nueva York. Estoy feliz de anunciar esta semana dedicada a jóvenes talentos del 12 al 20 de noviembre. Así que no se pierdan esta función. Muchas gracias. Hi, I'm Polly Fernman, the founder and artistic director of PAMAR.org y de Latinoamerican Cultura Week in New York. This year, from November 12th to the 20th, we are presenting very talented young artists from all over the world. So don't miss the show. Thank you. Hola, soy Manuel Pérez Carvajal. Yo soy Alejandro Melo. Somos de Montevideo, Uruguay y queremos agradecerles por la presencia en este concierto y también queremos agradecerle a PAMAR por la invitación tan cariñosa que nos han hecho. Así que nada, esperamos que disfruten de este concierto y bueno, nada, les mandamos un beso y un abrazo grande. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Amén. Por verme llorar, llorará, y el vino acabe, llorará. Por verme llorar, llorará, 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 llorar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video